No puedes hablar, no puedes gritar En la tierra se abre el granulón Y el viento es muy calido acá Se ha roto con un pílican Invención a prosenvolviendo tu cuerpo He olvidado mis miedos por el fe Deventarán mis colores en el cielo Y en las sombras que siempre están aquí No puedes hablar, no puedes gritar El tiempo se ha burlado de la realidad Dos segundos van cayendo detrás En canto de las ángeles puedes escuchar Invención a prosenvolviendo tu cuerpo He olvidado mis miedos por el fe Deventarán mis colores en el cielo Deventarán mis colores en el cielo Deventarán mis colores en el cielo Y en las sombras que siempre están aquí Deventarán mis colores en el cielo Cambio de la realidad ¡Vamos! Oh, 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 oh Dimensión atrosa encontrando tu cuerpo He olvidado mis manos puede ser Vender para mis colores en el cielo De esas sombras que siempre están aquí